Jota, muchachos, oigan, a mí sí me parecía bastante raro, bastante especial, curiosito, que doña Danaide Barrera, alias EPA Colombia, estuviera como tan calladita últimamente, como tan reposada, tan sosegada, yo dije, ve, se compuso esta muchacha, sirvió la cuarentena, sirvieron los regaños de la fiscalía, sirvieron los regaños del juez, sirvió el proceso judicial en el que se vio involucrada por andar tallando transmilenios, pero, no, 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 calladita no está por eso. Está calladita, es porque ella tuvo que hacerse prueba de COVID porque se iba a realizar una cirugía estética, y tal parece ser que la prueba de COVID le dio positivo. Esa prueba de COVID le ha dado positivo y le tocó quedarse quieta en cuarentena, guardándose, porque para poderse hacer un procedimiento quirúrgico. Claro. Les tiene que entregar una prueba negativa de COVID, así que, por eso es que ha estado tan calladita y tan juiciosa y tan guardada, por eso es que se ha compuesto en las últimas semanas de silencio, no es porque sí. No es gratuito, dio positivo para coronavirus. Y a propósito, los abogados andan chapaleando, andan pataleando porque a Danaydi, que está condenada, le quieren poner brazalete. Como anda tan, como es tan casquizuelta. Sí, sí, sí. Como anda de techo en techo, como ella se la da pues de rebelde, de RBD. Porque la fiscalía parece ser que quiere ponerle brazalete electrónico para controlarla y que deje de andar evadiendo la sanción que le ha impuesto la justicia. Ahí están los abogados pataleando también con ese temita para evitar que le pongan el brazalete electrónico. Pero como ella da papaya todo el tiempo. Claro. Ay, yo sí decía que tanta calma no podía ser verdad.